Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy vengo con un juego que es básicamente algo rollo Dark Souls vale pero con tiros hay armas melee pero con tiros vale es Immortal Unchiner y bueno esto es una pequeña alfa que también me han pasado para ver básicamente un poco de qué va a ser el juego y cómo va a ser yo el juego o sea la alfa ya me la he hecho vale esto os lo grabo ya una vez que yo me echo el juego y tal a ver tengo que comentar el juego si ves un tráiler y luego lo juegas te choca un poco vale porque esperas una cosa y te dan y con esto de que es una alfa todavía está muy verde el asunto pero en sí el concepto está curioso vale o sea dejémoslo en el concepto está curioso de momento y bueno a ver básicamente es eso como comentaba a ser con armas ahora cuando lleguemos un poquito más adelante me darán el primer arma y bueno voy a ir corriendo a toda hostia y os iré explicando un poco según voy a avanzar un poco quiero marcarme el spoiler inicial del juego es esto y va así ahora ya hemos conseguido el primer equipamiento esto es la zona de tutorial esquivar es sobrevalorado no sé se me ha olvidado por completo estaba la pared esa los obeliscos vendría a ser el equivalente a las hogueras en cualquier show lo que aquí el obelisco también es para equiparte armas no te las equipas en cualquier sitio al esto está todo como digamos estás en una especie de sitio informatizado y lo que te equipas son los diseños de armas en comillas bueno ya habéis visto el menú de stats pero prefiero explicarlo luego porque me parece que tiene demasiados stats realmente bueno una vez que tenemos el enemigo fijado podemos seleccionar donde queremos disparar las piernas viene bien pues para parar el enemigo como tal que no nos dé mucho por saco se dispara a ráfagas vale eso es algo que tampoco me terminó de convencer pero le encuentro cierto sentido no no me parece lo puto mejor desde luego pero tiene cierto sentido para que no te marques una de toma espamazo de tiros y cualquier enemigo es fácil de matar que a lo mejor pueden haber tomado la ruta contraria hacer enemigos más complejos y que tú puedas disparar a saco pero bueno como os digo es una alfa así que bueno no quiero ponerme muy quejica ese pelo soy vale tenemos allí a un bicharraco este es el primer bicho gordo que te meten en plan toma todavía no sabes jugar pero te jodes básicamente tienes poderes que son un poquito extraños por ejemplo con la pistola he visto que tiras esa nube azul y quita vida y con el rifle he visto bueno con las armas principales he visto que lo que hace es como que cargas tu tiro principal y lo potencias como se nota que ayer ya jugué me ha costado como 100 veces menos matarlo así sin exagerar las armas melee deberían meterle combo eso es algo que también he visto incluso se ha quejado a bastante gente porque a ver yo no voy a matar un enemigo haciendo esto así todo el rato es super boring bueno eso que hemos pillado hoy es una especie de santuario que nos da un bonus de defensa y lo que acabamos de coger también es un arma principal a ver si volvemos a ver si volvemos a un monumento de estos un obelisco y bueno hacen falta en los cerium decree para abrir puertas no me preguntéis vale es una cosa que te obligan a coger no hay más vamos al obelisco equipar el rifle de asalto y os comento vale tienes fuerza fines es que no sé no debe ser del todo como pasarlo al castellano vale percepción agilidad tones la fortaleza bueno hay muchas cosas vale hay demasiado si veis a la derecha os pone que hace cada uno y me voy a subir la fuerza porque más adelante me van a salir unas armas de fuerza y ayer no las pude probar porque me dio pereza a farmear si os dais cuenta con la agilidad sube el dodge speed que básicamente esquivas más rápido esto también he visto gente quejarse de que de inicio lo hace lento pero yo ayer me subí agilidad y os puedo asegurar que acaba rodando bastante más rápido y cuando digo bastante es bastante y bueno luego tienes tus cositas extras como medpack speed vale para cuando usas un medpack también hacerlo más rápido y tal y me he dado cuenta vale que en base a los stats tienes especial weapon scaling que supongo que se refiere a los ataques especiales bueno los de melee healing bonus o sea en base a los 3, 6, 8 stats que hay me parecen demasiados para todo lo que he visto yo así de armas y tal es como hay demasiado donde escoger para lo que realmente voy a acabar usando pero es algo que también pasa en dark souls al final coges ya una vez que te sabes el juego y usas 3, 4 stats a lo mucho y ya está pero bueno ese tipo de cosas siempre están en este tipo de juegos pero no sé como que veo que es excesivo más cositas así que comentaros no hay un apunte libre o sea tú fijas el objetivo y dispara no es un... a ver quiero apuntar aquí manualmente eso no existe vale antes de que alguien tenga la duda es que hay que diferenciar la verdad es que sí que empieza rodando bastante lento y luego hago ruedas infinitamente más es como bueno vale a ver atrás que quiero dejar todo inspeccionado y cositas cogidas estoy por deciros que ayer no miré por aquí o estoy yendo hacia atrás o me ha ido a mi el tarro no creo que ayer aquí no vine joder y creo que sé por qué madre mía desde luego si llego a venir ayer me hubieran violado porque ahora ya como ya sé jugar vale pero ya demasiados enemigos aquí a ver que todavía puede que salga otro por ahí escondido mmm wonder of right bow 7 de fuerza vale bueno las armas también requieren ciertos stats para poder usarlas así como dato extra bueno los monolitos esos pequeñitos básicamente son como cuando en el neo coges las almas de los enemigos que te cuentan ahí frietas pues hago similar esto de menos correr con el L3 vamos aquí creo que eran con 9 de fuerza ya podía usar todo lo y voy a probar este rifle porque ayer no lo probé precisamente por eso porque no tenía eh stats vale el ataque especial es como el de la pistola veo que básicamente el ataque especial depende del arma porque antes los stats que estuve leyendo de este arma tenía ataque especial no sé qué ya se pira mucho pero tiene mucho ataque igual aquí me compensa apuntar a un sitio más bajo porque veo que las balas van para arriba si bien con 10 puedo probar la escopeta ayer me quedé con las ganas estuve probando y tal y más adelante hay un martillo también como melee así no no Viene por aquí el otro Y bueno, si os habéis dado cuenta también Los enemigos tienen dos barras La de salud y una como de resistencia Que cuando se baja pues Quedan indefensos, digamos Y les interrumpes la acción que están realizando Cosa fundamental para los bichos de más adelante Porque es como de o les paras o les paras Ahí podía haber muerto Pero de buen rollo Esto es un atajuelo También tienes tus consumibles Bueno, con beat Es que aquí lo llaman beat Para subir niveles y tal Vale, ya tenemos 10 de fuerza Voy a probar la escopeta Ayer me quedé con ganas Aunque por stats no parece demasiado buena Con eso, los consumibles están aquí Hay un poco de todo Básicamente Pero lo más importante Son los medkits O sea, pero así Tal cual Los medkits Vale, es una escopeta De estos rollo de ráfagas No me parece la gran cosa La verdad Voy a ir para atrás Y voy a dejarme el rifle que tenía puesto Qué decepción Bueno, es que bueno Es mercenarist Scattergan Tampoco es una escopeta Pero bueno, en fin Era el Wanderer Si veis, a la derecha Tenéis los Dos stats de cada arma Que te ponen hasta el tiempo de recarga Ojo Eso va a estar curioso Yo creo Para el rollo Más adelante del juego final Que haya más variedad Supongo De cosas Eso sí También diré Que el daño que hacen los enemigos A veces no es ni medio normal Básicamente creo que voy a tener que matarlos Me sale más rentable Mucho más rentable Ya no es Bueno, y como es rollo Dark Souls, hay cosas que no cambian de huele o juego que sea. Y es que si mueres, pierdes los bits y ya están en tu lugar de muerte. Y bueno, aquí llegamos al primer jefe. Solo hay dos áreas en el juego. O sea, hay dos jefes. No hay más. Uno de ellos es este. Con el que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Obviamente el punto débil es la espalda. Casi todos tienen ahí el punto débil. A ver si no la cago mucho, como la cagaba yo. Ojo, a ver si no la cago mucho. Lo primero que hago es comerme el primer ataque. A ver, lo bueno es que ahora llevo este arma. Como veis, es igual que un enemigo normal, ¿vale? Le quitamos vida a la vez que le quitamos resistencia. O sea, que... O sea, que... O sea, que... Tiene que... O sea, que... O sea, que... O sea, de tener el target pillado... O sea, el... El lock target y esquivar... O sea, el lock target... O sea, y esquivar... O sea, que... Es algo que tienen que mejorar infinitamente mucho. Y a ver si puedo llegar corriendo. O sea, que... ¡Gracias! Creo que ya le voy pillando el manejo al menos a lo de esquivar mientras estás con el lock on puesto. Se me olvidó comentar que es granadas. Es que está ya muerto, pero el cabrón se resiste, ¿vale? ¡Use es el choque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!